¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos a todos a la procesión de Viernes Salto, la madrugada solanera. Volvemos a vivir una de las procesiones más destacadas de la Solana, la procesión de nuestro padre Jesús rescatado. La procesión la encabeza la cruz guía y el estandarte de forma de bacalao. Viernes Salto La procesión es la del niño Jesús. Se encuentra en las escaleras donde está expuesto Jesús rescatado a lo alto del altar de la parroquia de San Juan Bautista. La procesión es la del niño Jesús. La agrupación musical San Sebastián acompaña musicalmente al niño Jesús. Ahora escuchamos la marcha flagelación. La procesión es la del niño Jesús. Se encuentra en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. La procesión es la del niño Jesús. Se encuentra en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. La procesión es la del niño Jesús. Se encuentra en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. La procesión es la del niño Jesús. Se encuentra en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. Cuando se encuentra en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. ¿Estabes en las escaleras de la parroquia de San Juan Bautista. ¡Gracias! 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 A continuación vemos el estandarte y paso de la flagelación, que son tres imágenes, Jesús atado a la columna, el soldado y el soldado romano que va azotando a Jesús atado en la columna. ¡Gracias! 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 Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la protección de Jesús rescatado. ¡Gracias! 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 Desde el centro de la Solana Fotodigitalambra y Papelería García Alhambra Papelería García Alhambra desde 1994 Fotodigitalambra desde 2006 Todo en fotografía, todo en papelería Volvemos con la profesión de Viernes Santo De la conflaría de la esclavitud de nuestro padre Jesús rescatado Vemos ya el estandarte imagen de Jesús rescatado en la calle Monjas Y también esa fila inacabable de nazarenos morados a los lados del paso De nuestro padre Jesús rescatado ¡Gracias! 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 Escuchamos a la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús rescatado de la Solana, una banda numerosísima y que sueñan todos los días del año con salir detrás de su titular cada madrugada de Viernes Santo. ¡Gracias! 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 Vemos ya el último paso de esta procesión realizando el tradicional saludo a las monjas de clausura ubicadas en el convento de San José de la Solana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Visualizamos la imagen de la Virgen de los Dolores en su soledad con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de la Sorana, detrás de la misma imagen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!